Vamos a su tema, desde California, nuestra querida Barbarita va a despertar en el pergón, la tamalera. La tamalera llegó, la tamalera llegó, la tamalera suave, hacer al rincón, la tamalera, hacer al rincón, la tamalera. La tamalera llegó, la tamalera llegó, la tamalera, hacer al rincón, la tamalera llegó, la tamalera llegó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!